En primer lugar, gracias a Carlos y a Daniel por invitarme. Y ahora, claro, estoy un poco bajo la sombra de la presentación de Bruno, con todos esos datos. De todas formas, mi nombre es Lorenzo Pellegrini. Y ahora voy a contar una historia. Y es una historia sobre ideas. Cuando hemos empezado el día de ayer, Toni nos habló de cuatro entradas en el tema de gobernanza. La política económica, los acuerdos políticos, las ideas y la agencia individual y de las organizaciones. Tal vez estos días y medio hemos hablado un poco menos del tema de las ideas. Y ayer Carlos me dijo que tenía que hacer una presentación y no solo una reacción. Entonces, me voy a enfocar sobre el tema de las ideas. Empezaré contando una historia y después voy a hablar de este concepto del imperativo extractivista. Entonces, vemos el rol de las ideas en las políticas públicas y en la gobernanza. Y acabamos con el tema de la agencia. Y vemos un poco la agencia también para gente como nosotros, para los académicos, lo que podemos hacer. Eso también es inspirado por Toni, que ayer en media hora no solo nos dijo cómo interpretar la gobernanza, sino también nos dijo cómo actuar en la base del modelo que nos explicó. Y bueno, la historia es esta. Hace un par de años me fui a la oficina de DPFB, la empresa petrolífera estradal boliviana. Y vi en el foyer un mural impresionante. Ahora vemos las escenas de este mural. Hay una parte que es... Bueno, el mural básicamente se desarrolla desde la izquierda a la derecha en sentido cronológico. Y empieza con el periodo precolumbiano, donde hay un indígena que está al lado del lago Titicaca y tiene un bastón encendido con la luz y también la fuerza que emana el petróleo. El próximo paso es el periodo colonial con el padre Barba, que desarrolla un sistema de amálgama para sacar la plata y se queda como un secreto. Escribe el libro del arte de los metales y se queda la nueva manera de hacer la amálgama. Y el libro es propiedad de los españoles. Después hay el periodo, el lado más violento del periodo colonial y neocolonial. Entonces aquí vemos un conquistador con una bandera de los Estados Unidos. Entonces es la representación del periodo colonial y neocolonial y la guerra por el petróleo que se hizo en el Chaco con Paraguay. Aquí hay el periodo presente, la oportunidad, la nacionalización de los recursos naturales, el empoderamiento basado en la empresa estatal petrolífera. Y nada, unos personajes vinculados con el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. El cóndor, entonces la posibilidad de explorar horizontes sin límites. Bueno, una gran oportunidad del presente. Y ahora vemos el futuro. La industrialización de los hidrocarburos. Y en base a la industrialización de los hidrocarburos, la diversificación y el futuro de desarrollo. El país que tiene en mano su futuro, el desarrollo de la agricultura, la infraestructura, la industria marina, claro, aviones, pesca. Y, como se diría ahora, inversión en capital humano. Entonces, yo vi este mural y pensé, bueno, ese es el Plan Nacional de Desarrollo de Evo Morales, 2006. ¿No? Y, de hecho, he escrito un paper, un artículo, donde tomo esas escenas y pongo por debajo citaciones del Plan de Desarrollo. Lo que es impresionante es que, si ustedes no lo pueden ver, pero aquí hay la firma de Solón, el autor de ese mural, y la fecha, que es 1956. ¿Ok? Hace 60 años. Bueno, ese es el total. Hemos visto las varias escenas y, claro, lo hice más simple. Hay mucho más que decir. Pero bueno, vamos. Aquí hay... Bueno, para los bolivianos, me imagino, eso suena familiar, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de las ideas sobre el desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales y más bien en el extractivismo, esas ideas tienen una valencia más allá del petróleo y más allá de Bolivia. Claro, yo conozco bien el caso de Ecuador también, y en Ecuador podría ser lo mismo. Tomar el plan del buen vivir, tomar citaciones de ahí y poner los subtítulos a esas imágenes. El lema del gobierno de Correa, la minería empuja el buen vivir. Ahí se ve la misma idea. Y esas son ideas que tienen consecuencias porque son ideas que están a la base de un modelo de desarrollo. Si seguimos esa idea que podemos... Hay una oportunidad ahora. Es la oportunidad que tenemos, por ejemplo, con la nacionalización de los hidrocarburos. Tenemos una oportunidad por, al tiempo claro, también los precios altos de los commodities. Y podemos fundar el desarrollo del país en la base de esas industrias extractivas. Eso tiene implicaciones, por ejemplo, por cómo nos ponemos frente a los grupos que resisten a la extracción. A los grupos que reclaman sus derechos. Cuando hay, por ejemplo, en el caso boliviano, a nivel constitucional se defienden los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. Donde hay los recursos naturales. Y también se dice que la extracción y la industrialización de los recursos naturales es una prioridad del Estado. Si el modelo de desarrollo se basa en la extracción de los recursos naturales. Ves la resistencia y los derechos como intereses de menor nivel si comparado a los intereses de la extracción. Y de hecho, ves las personas y los grupos que resisten como enemigos del desarrollo del país. Y ahí hay, desde mi punto de vista, una de las explicaciones de por qué hay tanta represión de esos movimientos. Otra implicación es que si tenemos un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales. La actividad extractiva misma se vuelve un imperativo. Es algo que hay que hacer a todo costo. Entonces, hay siempre que seguir ampliando la frontera y intensificando la extracción de recursos naturales. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora cuando hay una bajada de los precios de los minerales y del petróleo? Si tenemos una curva de oferta tradicional en la mente, Claro, esperamos que con una bajada de los precios baje la oferta. Pero los estados están dependientes de los recursos naturales. Los ven como fundamentales para el desarrollo del país. Entonces, la reacción a la bajada de los precios es intentar sacar más. Y claro, el tentativo de sacar más recursos, intensificar las actividades extractivas, si hecho a nivel internacional de manera no coordinada, solo empuja por debajo los precios aún más. Esto es un poco el lado ideológico de lo que hemos llamado el imperativo extractivista. Y ahora quisiera ver un poco la temática de la agencia. Otro tema de que no hemos hablado demasiado tal vez el día de ayer. Y en el tema de la agencia yo veo un rol también para nosotros que estamos aquí. Yo siempre creo que hay que mirar al lado material de la economía, a ver lo que pasa a nivel económico, claro. Pero creo que también hay una batalla de ideas aquí que hay que hacer. Y es una batalla sobre el modelo de desarrollo. Y sobre cómo este modelo de desarrollo tende a sobrevivir y replicarse en el tiempo, aun sabiendo que el objetivo de desarrollarse en base a las actividades extractivas siempre se queda un objetivo elusivo. Y al final, claro, Bruno lo hizo sobre 300 años y más de desarrollo económico del país, de Perú. Yo hablé solo de los últimos 60 años y de dos episodios de modelo de desarrollo. Pero me parece que aquí hay unas ideas que son como un zombi. Que siguen... Que la puedes matar, pero vuelven. Entonces, creo que tenemos que seguir hablando de por qué esas ideas, de cuáles son los problemas con este modelo de desarrollo. Y ahí tenemos, bueno, la agencia de nosotros mismos. Entonces, acabo con una invitación para la reflexión del rol de nosotros en esta pelea, que es también una pelea de ideas. ¿La última? Gracias. Aquí hay mi correo y dos artículos. Uno publicado por Dextractive Industries and Societies y el otro es un manuscrito sobre los temas que he tratado. Gracias.